Bueno, buenos días a todas y todos. Estamos dando inicio a la audiencia número 2, 280 periodos de sesiones. El nombre de esta audiencia es sobre memoria, verdad y justicia en Bolivia y el trabajo de la condición de la verdad. Esta audiencia ha sido solicitada por la plataforma de luchadores sociales y sobrevivientes de las dictaduras, organización de víctimas de la dictadura kilómetro cero y mujeres de la libertad. Como ustedes saben, estas audiencias tienen un tiempo limitado y por lo tanto la sociedad civil, quienes han solicitado esta audiencia, tendrán 20 minutos en la pantalla y un reloj que va a ir tomando su tiempo. En eso somos muy estrictos para que todos puedan hacer uso de la palabra. Posteriormente el Estado tendrá 20 minutos, luego de lo cual los comisionados y comisionadas que me acompañan, que es la segunda vicepresidenta, la comisionada Flavia Peboezán, que además es relatora para Bolivia, la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho, que además es relatora de los derechos de la niñez, y el comisionado Joel Hernández, que además es relator para personas defensores y defensoras de derechos humanos. Yo, además de presidente de la comisión, soy relator en memoria, verdad y justicia. La comisión, después de que hayan hecho uso de la palabra, los representantes de la sociedad civil y los representantes del Estado, tendrá un máximo de 20 minutos para hacer comentarios y preguntas, y posteriormente le devolveré la palabra 12 minutos a la sociedad civil y 12 minutos al Estado para que podamos luego ir cerrando. Como ya les señalé, existe un reloj que va a ir tomando el tiempo. Además, como ustedes pueden ver, estamos con subtítulos, no sé dónde están. Se me fueron. Bueno, hay subtítulos para quienes tienen incapacidad auditiva que puedan ir también tomando nota de la reunión. Y asimismo, la audiencia está siendo transmitida en vivo por nuestra página de Facebook y también por nuestra página en Twitter. Dicho lo anterior, entonces les voy a dar la palabra. Nos acompañan además el equipo, perdón, de la Secretaría Ejecutiva, que sigue todos estos temas. Y también hay interpretación para si alguien lo necesitara. Entonces, dicho lo anterior, les voy a dar la palabra en primer lugar a los representantes de la sociedad civil por 20 minutos y les ruego estar pendientes del reloj. A veces el reloj, cosas de la virtualidad, se detiene, pero hay una persona del equipo de la Secretaría Ejecutiva que también está tomando el tiempo y me hará saber cualquier problema que haya. Muchas gracias. Entonces, le doy la palabra al Estado y le pido por favor a las demás personas que no abran sus micrófonos mientras esté haciendo uso de la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Señores miembros de la Comisión y la Secretaría Ejecutiva, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Franco Alvarezín y soy abogado de las organizaciones de víctimas de la dictadura militar en Bolivia. Me encuentro aquí presente junto a representantes de las organizaciones, como bien ha mencionado la Presidenta, Kilómetro Cero, Mujeres Libertad y Plataforma de Luchadores Sociales y Sobrevivientes de las Dictaduras y otras representaciones y luchadores de las dictaduras que se encuentran ahí presentes y que ustedes pueden ver muy bien. Como ustedes saben, la Comisión de la Verdad fue conformada el 21 de agosto de 2017 con la finalidad de investigar y esclarecer los hechos relacionados con graves violaciones a derechos humanos acontecidas en Bolivia entre el 4 de noviembre de 1964 y 10 de octubre de 1982. Al respecto, las organizaciones aquí presentes, quienes representan a la mayor cantidad de organizaciones de víctimas de la dictadura, expresarán su criterio sobre el trabajo de la Comisión. Y además, van a aprovechar para también brindar información actualizada sobre la situación de las víctimas y las medidas permanentes de huelga que ya superan los nueve años en búsqueda de una reparación integral. A tiempo de agradecer las preguntas, en este momento, señora Presidenta, permítame ahora también pasar la palabra a las distinguidas organizaciones representantes quienes aquí se están presentes. Permítame pasar la palabra a la señora Victoria López. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Distinguidas autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gracias por concedernos esta audiencia para informarles sobre la difícil situación que atravesamos los sobrevivientes de las dictaduras en Bolivia. Soy Victoria López, secretaria general de la Plataforma de Luchadores Sociales Sobrevivientes de las Dictaduras. En el primer punto debo hablarles sobre los antecedentes. Hace nueve años, los sobrevivientes de las dictaduras instalamos una vigilia en las carpas del Prado de la Ciudad de La Paz frente al Ministerio de Justicia, demandando del gobierno la conformación de la Comisión de la Verdad, cumplimiento del artículo 113 de la Constitución Política del Estado que establece una reparación integral pronta y oportuna para las víctimas de violencia política. La resolución 60147 de las Naciones Unidas, la desclasificación de los archivos de las dictaduras que se encuentran en poder de las Fuerzas Armadas y en ese momento cumplimiento de la ley 2640. En el punto dos, asesinato del presidente de la Plataforma Sobrevivientes de las Dictaduras. En los nueve años que estamos en las carpas, sufrimos tres atentados criminales. 8 de febrero de 2013, destrucción de las carpas. Violenta agresión a la secretaria general Victoria López que puso en riesgo su vida por las graves lesiones sufridas según certificado médico forense 15 días de impedimento. 8 de febrero de 2014, quema de las carpas que ocasionó pérdida de valiosa documentación y cuantiosos daños materiales y por poco la vida de los compañeros que dormían esa noche en las carpas. 29 de octubre de 2019 brutal agresión a nuestro presidente Julio Llanos Rojas por mineros y campesinos que realizaban una marcha de apoyo al gobierno convocada por la central obrera boliviana que debido a los golpes recibidos provocaron su muerte después de mucho sufrimiento. el caso fue abierto con el número 1914 81 4 por homicidio en la fiscalía cuya investigación a la fecha no avanza. Asimismo las anteriores agresiones no fueron investigadas compañeros por eso hacemos énfasis porque el presidente de la plataforma ha sido nuestra guía ha sido nuestro conductor un hombre dedicado toda su vida a la lucha por defender la democracia y los derechos humanos no hay justicia y reclamamos aquello en el punto 2 en el punto 3 perdón proceso de reparación ley 2640 de resarcimiento excepcional a las víctimas de violencia política en periodo de gobiernos inconstitucionales decreto supremo 28015 reglamento a la ley aprobada en el congreso nacional el 18 de febrero de 2004 promulgada por el presidente Carlos Mesa Gisbert el 11 de marzo de 2004 él nos entrega esa ley establece el procedimiento destinado a resarcir a las personas contra quienes hubiera cometido actos de violencia política mediante los agentes de gobiernos inconstitucionales que violaron y conculcaron los derechos humanos y las garantías consagradas en la constitución política del estado y el pacto internacional de los derechos civiles y políticos ratificado por el estado boliviano dispone medidas como atención médica gratuita artículo 6 escala de reparación económica artículo 7 gastos de sepelio artículo 9 etcétera crea la comisión nacional para el resarcimiento a víctimas de la violencia política con reviva que tenía representación de la confederación episcopal de bolivia comisión de derechos humanos de la honorable cámara de diputados ministerio de hacienda y la central obrera boliviana esta ley no se cumplió fue distorsionada por los requisitos difíciles o imposibles de presentar plazos estrictos tráfico de influencias falta de información solicitaron fechas exactas de salida y retorno al país en dictadura pasaportes o salvoconductos originales etcétera ley 4069 aprobada el 14 de julio de 2009 promulgada por el presidente evo morales el 27 de julio de 2009 extingue la comisión nacional para el resarcimiento a víctimas de violencia política con reviv crea la comisión técnica de calificación con teca que no tiene representación institucional queda estrictamente bajo la autoridad del ministerio de justicia en adelante conducirá el proceso de calificación aplicando la normativa establecida en la ley 2640 los decretos supremos 28 015 29 214 disposiciones que le permiten continuar con la evaluación calificación de los expedientes ley 238 aprobada el 30 de abril de 2012 promulgada por el presidente evo morales el 30 de abril de 2012 artículo único incorpora en la parte final del artículo 7 de la ley 2640 el siguiente texto el monto mínimo para todos los hechos exascibles calificados procedentes será equivalente a 30 días de exasciamiento modifica el inciso a del artículo 16 de la ley 2640 autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas asignar con recursos del tesoro general de la nación un importe de bolivianos 3 millones 600 mil dólares como pago único y definitivo del tesoro general de la nación correspondiente al 20% del monto total de resarcimiento excepcional a víctimas de la violencia política decreto supremo 1211 aprobado el 1 de mayo de 2012 firmado por el presidente evo morales reglamenta la aplicación del artículo 7 de la ley 2640 aprueba la lista oficial y definitiva de 1714 beneficiados habiendo sido publicada una nómina de 6200 víctimas en la separata de conreviv fija monto mínimo de resarcimiento de bolivianos 804.23 y un monto máximo de bolivianos 48.924 establece una fórmula para el pago único y definitivo del 20% con estas disposiciones modifican totalmente la escala de resarcimiento de la ley 2640 proyecto de ley de reparación integral a las víctimas de violencia política por el alto porcentaje de solicitudes de resarcimiento denegadas a iniciativa legislativa de la diputada Nora Quisbert compañera nuestra víctima fue presentado a la honorable cámara de diputados el 29 de abril de 2019 el proyecto de ley PL número 264 barra 2019 guión 2020 ley de reparación integral a las víctimas de violencia política para su tratamiento correspondiente en la asamblea legislativa actualmente se tramita el desarchivo del proyecto cuatro conclusiones concluimos en decir que la ley 2640 no se cumplió fue distorsionada por todas las modificaciones que hicieron sin consenso alguno se cerraron herméticamente en pedir requisitos imposibles de presentar plazos demasiado estrictos no tomaron en cuenta los siete hechos resarcibles que dispone esta ley las dos comisiones con reddit y comteca no fueron responsables en el trabajo realizado en varios de los expedientes revisados por amnistía internacional donde las víctimas alegaron detención arbitraria y tortura como un agravante se denegó este hecho porque los testigos aportados no indicaron fechas exactas de las torturas y o la detención o las fechas que indicaban variaban fueron muy estrictos en la petición de pruebas para descalificar a la mayor parte de los compañeros por los antecedentes expuestos es urgente acabar con la impunidad que encubre los crímenes de lesa humanidad en el periodo dictatorial de 1964 a 1982 en este sentido solicitamos realizar la representación correspondiente de ustedes compañeros y compañeras ante las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia y responder a la demanda de las víctimas por verdad justicia reparación y garantías de no repetición tomando en cuenta que a la fecha son casi 50 compañeros fallecidos por secuelas de las torturas y el impacto de la pandemia compañeros pido disculpas porque el sufrimiento que tenemos es muy grande muy largo nueve años de estar en las carpas del Prado sobreviviendo viendo morir a nuestros compañeros no podemos continuar de esta manera compañeros gracias muchísimas gracias muy buenos días mi nombre es Edgar Ramos Andrade y saludo a todos los miembros de la comisión y a los presentes como antecedente acerca del tema de la comisión de la verdad debemos reconocer al estado por un trabajo finalmente realizado aunque a medias es como decir más vale tarde que nunca por observaciones en tres partes primero observaciones por falta de previsiones normativas caso uno composición de la comisión según la ley ocho siete nueve los miembros de la comisión de la verdad son elegidos en función de su imparcialidad capacidad ética e integridad seguramente posiblemente existe ese compromiso teórico al menos de los integrantes de la comisión de la verdad sin embargo es muy dudosa su imparcialidad su capacidad profesional ética e integridad personal por su innegable militancia partidaria de los integrantes de la comisión de la verdad y por su compromiso partidario Eusebio Gironda presidente de la comisión fue asesor personal del presidente morales en su momento ni la heredia también presidenta fue ministra y fue embajadora de ese gobierno y están registradas en prensa opiniones de los otros integrantes de la comisión en apoyo explícito al gobierno de Evo Morales en su informe resumen la comisión de la verdad utiliza la expresión golpe de estado lo que denota claramente posición partidaria que polariza que polariza y enfrenta a nuestra ciudadanía caso 2 inestabilidad institucional y administrativa los decretos 3594 también el decreto 2040 y otros decretos generan inestabilidad en la comisión de la verdad por ejemplo al convertirla de dirección de un ministerio en entidad pública descentralizada o por ejemplo que el secretario ejecutivo de la comisión de la verdad sea elegida o designado por el señor ministro de justicia o por el presidente del estado como se contradicen las normas segundo observaciones por irregularidades en el trabajo de la comisión caso 3 uso de datos personales sin consentimiento de las víctimas entre los años 2006-2012 las comisiones con revip y con teca del ministerio de justicia elaboraron expedientes de víctimas de las dictaduras con mucha deficiencia técnica por su joven y descalificado personal y fue motivo de ese clamo y de conflicto con sucesivos gobiernos que nos obligaron a instalar la carpa en el prado de la paz donde estamos hace nueve años la comisión de la verdad utilizó esos datos y expedientes personales sin consulta ni consentimiento de las víctimas por lo que sus conclusiones contradicen a la ley 879 caso 4 audiencias con las víctimas las organizaciones de víctimas no fueron convocadas para dar información específica sobre el objeto de trabajo de la comisión de la verdad hubo algunas reuniones formales que no derivaron en recolección de información relevante y se incumplió la propia ley 879 caso 5 denuncias de archivistas y personal clave la página 181 tomo 1 del informe final de la comisión de la verdad señala que en mayo 2019 renunciaron por lo menos 10 archivistas documentalistas e investigadores inclusive el jefe de archivo y documentación de apellido murillo dejando al equipo de investigación sin archivistas sin documentalistas sin investigadores la dirección de la comisión de la verdad ofreció consultorías para cubrir vacancias y en el proceso de selección de postulantes Bolivia se paralizó por el resultado de la elección presidencial de octubre 2019 y la consecuente convulsión la página 184 del tomo 1 del informe final de la comisión señala la situación y leo entre comillas la situación de inestabilidad de la comisión de la verdad llegó a tal extremo que en septiembre 2019 no se renovó ningún contrato en toda la institución todo el equipo trabajó a media máquina por voluntariado mientras llegaba documentación del estado mayor del ejército de la fundación vaso de Italia y otros caso 6 vigencia de la comisión que fue ampliada de manera extraordinaria dos veces la primera por 12 meses según ley 1068 la segunda por otros 4 meses según decreto 4020 ambas por necesidad coyuntural pero injustificadas caso 7 médicos y forenses y comunicadores la ley 879 habilitaba a la comisión de la verdad a acudir a especialistas en medicina forense y en comunicación el informe final de la comisión menciona a investigadores documentalistas administrativos técnicos en TICS y consejo consultivo en Santa Cruz pero no menciona a médicos forenses ni a comunicadores tercera observaciones por informe final incompleto caso 8 incumplimiento al objeto de estudio de la comisión según ley 879 el objeto de estudio de la comisión era esclarecer asesinatos desapariciones forzadas torturas detenciones arbitrarias violencia sexual entendidas como violaciones graves a los derechos humanos fundados en motivos políticos e ideológicos desde noviembre 1964 hasta octubre 1982 sin embargo la página 18 tomo 1 del informe final de la comisión de la verdad señala comillas la verdadera finalidad de la investigación de la comisión radica en escudriñar causas internas y externas que propiciaron la instauración de dictaduras que perpetraron violaciones a los derechos humanos cierro comillas señores de la CIDH el contenido del informe final de la comisión de la verdad prioriza en extremo lo ideológico casi como dogma distorsiona el propósito estatal de sistematizar y aproximarnos a la verdad histórica de las dictaduras en lo que se nota muy poco esfuerzo en resumen no se hizo un labor de investigación solo se recopiló libros e informes pasados sobre las dictaduras bolivianas un ejemplo de ello es el tomo 11 del informe final de la comisión que incluye fotografías sin data base sin foliado de una época anterior al objeto de la investigación caso 9 desclasificación de documentos militares y policiales según ley 879 la comisión de la verdad debía solicitar información a personas entidades públicas privadas fuerzas armadas policía e información militar clasificada y se dispuso por ley la desclasificación de documentos militares físicos o digitales policiales y otros documentos clasificados el informe final de la comisión de la verdad conclusión 1 indica comillas la comisión de la verdad para culminar su informe enfrentó limitaciones dificultades atribuciones insuficientes de la ley 879 el tiempo transcurrido desde los hechos investigados presupuesto asignado tiempo fijado considerando el trabajo de investigación de 18 años de periodos dictatoriales incumplimiento en el acceso a la información y del deber de colaboración de las fuerzas armadas para acceder a los archivos clasificados cierro comillas señores de la CIDH esta es la prueba definitiva de nuestro de nuestro reclamo nuestro reclamo es justo acerca del trabajo insuficiente de la comisión de la verdad y del resultado su informe final caso 10 informe final publicado en línea y difundido por prensa a la fecha el informe final de la comisión de la verdad no fue incorporado a un sitio web institucional estatal en Bolivia es como que algo se quiere ocultar solo el documento físico de 11 tomos de 14.689 páginas está para acceso público en la biblioteca del parlamento la memoria histórica o libros resumen de la comisión fue impresa en apenas 50 ejemplares y actualmente sigue siendo inaccesible caso 11 identificación de las víctimas señores de la CIDH las listas de bolivianos exiliados asesinados confinados residenciados heridos perseguidos detenidos torturados mujeres con violencia o víctimas de violencia en el informe final son simples listados sin sistematización ni didáctica básica caso 12 conclusiones generales los conductores del estado boliviano han incumplido sus funciones específicas y son responsables de mantener la impunidad de dictadores y de represores primero el parlamento ha aprobado leyes sin previsiones básicas segundo los presidentes de estado ministros de justicia comisiones técnicas han demostrado le pido que si puede ir terminando o haga usos de parte de los dos minutos posteriores que ya estamos sobre el tiempo muy bien concluyo señores de la CIDH la comisión de la verdad ha improvisado en su organización y en sus resultados y las víctimas de las dictaduras han aportado con sus vidas a la democracia en Bolivia muchas gracias muchas muchas gracias no sé si el señor Alvaracín va a agregar algo o distinguida comisionada nada más una petición que está pendiente por parte de la sociedad boliviana y también de las víctimas de la dictadura relacionada con estos temas con la visita in loco de la comisión interamericana si quiere le recuerdo que después tienen 12 minutos de réplica y los puede plantear ahí si prefiere o descontamos de los 12 minutos de réplica diga usted es mejor que esto lo planteen los 12 minutos de réplica muchas gracias ok perfecto muchas gracias entonces ahora le voy a dar la representación al Estado muchísimas gracias distinguidas y distinguidos comisionados Antonia Urrejola Flavio Pio de San Esmeralda Rosa Mena Joel Hernández representantes de las plataformas luchadores sociales y sobrevivientes de las dictaduras representantes de la organización de víctimas de la dictadura kilómetro cero mujeres libertad a tiempo de hacer llegar los respetuosos saludos del gobierno boliviano mes grato manifestar que para el Estado Plurinacional de Bolivia es un gusto y un honor asistir a estos espacios de discusión democrática solicitada por organizaciones de luchadores y familiares de los mártires de la democracia en el periodo 1964-1982 mi nombre es Janet Bustillos Bustillos directora general de defensa de derechos humanos y medio ambiente de la Procuraduría General del Estado me acompaña en esta oportunidad la doctora Jimena Fajardo Navarro jefa de unidad de casos en etapa de fondo y comité de derechos humanos de la Procuraduría General del Estado señoras y señores comisionados como es de su amplio conocimiento en el marco de la doctrina de seguridad nacional materializada a través del plan Cóndor ejecutado en Latinoamérica en el periodo de 1964 a 1982 Bolivia atravesó una etapa de dictaduras militares ascendidas al poder mediante golpes de Estado teniendo como característica la violación sistemática de derechos humanos en 1976 la central obrera boliviana la asociación de familiares de detenidos y desaparecidos y mártires por la liberación nacional Asofam y la iglesia católica publicaron una memoria de la dictadura posterior posterior a ello el primer intento gubernamental de reconocer la verdad de estos hechos luctuosos se reflejó con la constitución de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados mediante decreto supremo 19441 en 1982 en 1985 se creó el comité impulsor del juicio de responsabilidades contra el expresidente Luis García Mesa posterior a estos antecedentes el Estado desarrolló acciones tendentes al esclarecimiento de desapariciones forzadas de esa lamentable etapa histórica siendo esencial el trabajo de las propias víctimas y sus familiares algunas presentes en la audiencia el día de hoy así como el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de José Carlos Trujillo Rosa el año 2002 a continuación se citará las medidas estatales más importantes desarrolladas para el esclarecimiento y la reparación de las víctimas de ese periodo primero ratificación de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas mediante ley 1695 el año 1996 y de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas ratificada por ley 3935 la gestión 2008 asimismo la presentación del informe periódico inicial al Comité contra la Desaparición Forzada el año 2018 segundo cumplimiento a los compromisos internacionales la incorporación del delito de desaparición forzada de personas al código penal concordante a la definición internacional y la incorporación constitucional de su prohibición a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado tercero implementación de acciones sobre la temática de desapariciones forzadas de personas derecho a la verdad y justicia en las políticas públicas del Estado en los planes nacionales de acción de derechos humanos 2009-2013 2014-2018 y en la política plurinacional de derechos humanos 2015-2020 cuarto creación del Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas CEDEF mediante el Decreto Supremo 27-098 el año 2003 que funcionó hasta el año 2016 conformado por instituciones estatales y de la sociedad civil Asofam con el propósito de esclarecer las desapariciones forzadas cuyos logros fueron primero la exhumación de cuerpos de mausoleo de Asofam del Cementerio General de la Ciudad de La Paz donde se recuperaron 17 cuerpos cinco de ellos identificados y entregados a sus familiares y de tres cuerpos de la zona del Cementerio La Madre de la Ciudad de Santa Cruz segundo la georreferenciación de lugares de entierro de personas desaparecidas en las localidades de Teoponte y Mapiri posterior a lo cual se recuperaron ocho cuerpos tercero trabajos de prospección arqueológica estudio histórico y estadístico y la elaboración de un sistema de experiencias quinto funcionamiento de la Comisión Nacional para el resarcimiento a víctimas de violencia política con REVIP mediante la ley 2640 la gestión 2004 y de la Comisión Técnica de Calificaciones COMTECA creada mediante ley número 4069 de la gestión 2009 ambas para realizar las tareas de calificación de las solicitudes presentadas por las víctimas de la violencia política en gobiernos inconstitucionales estas instancias admitieron 6.221 expedientes para su calificación en primera y en segunda instancia logrando en el cierre del proceso a 1.683 beneficiarios creación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad a partir del trabajo desarrollado por diferentes organizaciones de luchadores sociales y familiares de víctimas de la dictadura a los cuales hoy destacamos en septiembre 2015 como iniciativa ciudadana se presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley para la creación de la Comisión de la Verdad así mediante ley número 879 de 16 de diciembre de 2016 se constituye la Comisión de la Verdad para esclarecer los asesinatos desapariciones forzadas torturas detenciones arbitrarias y violencia sexual fundados en motivos políticos e ideológicos acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982 esta creación impulsada por las organizaciones de sociedad civil y consolidada por el Estado ha contado con los aspectos fundamentales para garantizar su legitimidad y eficacia estableciendo en su normativa de creación su mandato respecto a la función finalidad objeto alcance periodo de tiempo y facultades de investigación la Comisión de la Verdad estuvo integrada por cinco miembros elegidos por su amplia trayectoria en la temática teniendo un reconocimiento moral trayectoria ética prestigio y representatividad aspecto fundamental que contribuyó a la legitimidad imparcialidad e independencia de la Comisión de la Verdad dirigida por la señora Nila Heredia Miranda militante revolucionario y representante de la Federación Latinoamericana de asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de forma alterna con el dirigente sindical Edgar Fidel Ramírez Santi Esteban ex ejecutivo de la Central Obrera Boliviana actualmente fallecido en un primer momento la Comisión dependió administrativamente del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional aspecto zanjado a partir aspecto zanjado a partir de la emisión del decreto supremo número tres mil quinientos noventa y cuatro en la gestión dos mil dieciocho que permitió a la Comisión constituirse en una institución pública descentralizada de derecho público con personalidad jurídica autonomía de gestión administrativa financiera legal técnica y patrimonio propio entre otras virtudes la ley de creación de la Comisión de la Verdad incluyó en los artículos siete y ocho respectivamente la desclasificación de los documentos militares físicos o digitales policiales y de otro tipo de documentos clasificados o que cuyo acceso se encuentre restringido además del acceso de la Comisión de la Verdad a toda información estableciendo el deber de colaboración dotando con ello la garantía del acceso a la información estatal referida a casos de violaciones de derechos humanos asimismo la normativa estableció la confidencialidad sobre la identidad de quienes proporcionan información como medida de protección de víctimas y testigos frente a posibles represalias por parte de las personas y o instituciones señaladas como responsables de las violaciones de derechos humanos la Comisión de la Verdad cumplió sus funciones desde el 21 de agosto del 2017 al 20 de diciembre de 2019 y en esta labor se destacó la amplia participación de las organizaciones de víctimas y familiares igualmente la Comisión de la Verdad realizó una recopilación hemerográfica con una metodología científica construyéndose por primera vez un archivo documental oficial sobre las violaciones de derechos humanos acontecidas del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982 en este contexto el Estado reitera el reconocimiento al trabajo de la Comisión de la Verdad mismo que ha permitido avanzar en la construcción colectiva de la verdad sobre violaciones de derechos humanos desde un enfoque histórico social y político constituyéndose además en un espacio de reconocimiento y dignificación de las experiencias de las víctimas informe final y cumplimiento de las recomendaciones la Comisión de la Verdad presentó su informe final en marzo del 2020 a la Defensoría del Pueblo y en marzo de 2021 ante el Presidente Constitucional del Estado además copia del informe fue remitido a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría General del Estado encontrándose a la fecha los originales en los archivos de la Asamblea Legislativa Plurinacional el informe cuenta con 11 tomos y 1064 cajas de información 1 metodología y descripción de archivos tomo 2 contexto histórico tomo 3 relato histórico de las violaciones de los derechos humanos tomo 4 las conclusiones y recomendaciones del tomo 5 al tomo 10 anexos consistentes en fichas de trabajo listas de víctimas y victimarios y cuadros estadísticos y el tomo 11 muestra de fotografías en la parte de conclusiones y recomendaciones que constituyen más de 100 acápites 50 recomendaciones generales y 19 específicas la comisión de la verdad reconoce que tras algunas dificultades como la temporalidad y acceso a la información los aliasgos encontrados han facilitado la reconstrucción de la verdad contando con innumerables testimonios como parte de la justicia y reparación de las víctimas en cuanto a las recomendaciones de la comisión de la verdad señala prioritario abrir o en su caso seguir con las investigaciones y juzgamientos por los hechos ocurridos así como continuar la desclasificación de archivos militares el informe además incluye una propuesta de medidas de satisfacción a las víctimas de violaciones de derechos humanos entre las más importantes el reconocimiento de la verdad histórica acciones para mantener viva la memoria y la construcción de políticas públicas de prevención y no repetición de violaciones graves de derechos humanos posterior a la entrega del informe final en aplicación del artículo 13 de la ley número 879 el ministerio de justicia y transparencia institucional mediante resolución ministerial número 044 quebrado 2021 de 22 de abril del 2021 designó al área de derechos fundamentales del viceministerio de justicia y derechos fundamentales como instancia de seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones de la comisión de la verdad a la fecha dicha instancia ha realizado el trabajo de identificación de las instancias competentes para garantizar el cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones asimismo nos es grato informar a la comisión en los últimos meses el ministerio de justicia y transparencia institucional ha celebrado diversas reuniones con representantes de las plataformas de luchas de luchadores sociales contra la impunidad y la memoria histórica del pueblo boliviano sobrevivientes de las dictaduras plataforma la unión de víctimas y sobrevivientes de las dictaduras militares kilómetro cero la unión nacional de expresos exiliados expresos y exiliados políticos de bolivia un expep coati madidi y asofam con el objeto de recoger las demandas de cada uno de estos grupos por otra parte el ministerio público el ministerio de justicia y transparencia institucional la procuraduría general del estado inicialmente y en la última oportunidad el instituto de investigaciones forenses y el servicio de prevención de la tortura se pret han llevado a cabo reuniones técnicas de trabajo interinstitucional sobre desapariciones forzadas en Bolivia el 29 de enero y el 11 de junio del 2021 en estas dos ocasiones elaboró un plan de trabajo con responsables y plazos que incluye la propuesta normativa referida a la imprescriptibilidad de la acción penal sobre los hechos de desapariciones forzadas la viabilidad del proyecto para la constitución del equipo científico de antropología forense la continuidad de diferentes procesos judiciales y el apersonamiento del CEPRED a los diferentes procesos penales que buscan a los responsables de las desapariciones de manera que los procesos tengan el impulso estatal correspondiente asimismo la Procuraduría General del Estado ha presentado ante instancias de cooperación un proyecto de digitalización de todo el archivo de la Comisión de la Verdad cuyo objetivo es promover el ejercicio del derecho al acceso a la información y promover el derecho a la memoria histórica del país y a la verdad en consecuencia señoras y señores comisionados en coherencia a las acciones desarrolladas con anterioridad del Estado Plurinacional de Bolivia a tiempo de destacar a la labor de la Comisión de la Verdad y de las organizaciones de víctimas y sus familiares reitera su compromiso por continuar con las acciones que contribuyan a la memoria verdad justicia reparación y medidas de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos acaecidas durante los gobiernos dictatoriales segundo realizar todos los esfuerzos disponibles para el cumplimiento de cada una de las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad y el desarrollo de los demás mecanismos interinstitucionales para dicho fin y tercero garantizar que las acciones de memoria y verdad justicia y reparación sean desarrolladas con plena participación de las víctimas sus familiares y las organizaciones que representan gracias muchas gracias con eso el estado terminó su intervención si así es bueno muchas gracias entonces ahora le voy a dar la palabra a la comisionada Flavia Piovesan quien es relatora para Bolivia muchas gracias señora presidenta empiezo una vez más expresando saludos muy cordiales y afetuosos a la sociedad civil y también a la representación del estado plurinacional de Bolivia doctora Janet una vez más reconociendo la importancia de esta audiencia para obtener informaciones precisas sobre el tema de memoria verdad y justicia en Bolivia y el trabajo de la comisión de la verdad yo tengo dos preguntas una los dos a la representación del estado una tiene que ver sobre el acceso a la información el derecho a la verdad de acuerdo con la sociedad civil hay el rechazo al acceso a la información al derecho a la verdad en virtud de mantener de los archivos militares mantenern estas informaciones pero doctora Janet aquí brindó con informaciones sobre el impacto del decreto presidencial 3594 de 2018 sobre el tema del acceso a la información entonces me gustaría aquí una aclaración sobre uno como hoy información actualizada sobre el tema de acceso a la información en Bolivia si hay la discusión yo me acuerdo tuvimos una audiencia pública sobre el tema de acceso a la información en Bolivia hace dos periodos de sesiones si hay no impulso para un proyecto de ley para garantizar el acceso a la información o sea me parece que es un tema clave no solamente el impacto del decreto pero si hay un proyecto para garantizar en el marco del estado democrático de derecho y cuál es hoy el alcance de las informaciones aún en los archivos militares y la segunda pregunta tiene que ver con el derecho a la justicia porque también escuchamos de la parte de la sociedad civil el tema de la impunidad o sea la ausencia de investigaciones criminales entonces también este punto me parece lo importante en la aclaración sobre el tema de la reparación de los 1683 beneficiarios y beneficiarias pero también me gustaría conocer mejor la política de reparación integral con relación a las víctimas de la dictadura muchas gracias presidenta muchas gracias comisionada piovesan comisionada esmeralda los emenas si quiere hacer alguna pregunta gracias comisionada presidenta un saludo a la ilustre representación del estado igualmente un mensaje solidario para las víctimas que están hoy acompañándonos en esta audiencia con el reconocimiento a todas las organizaciones que llevan esta lucha por tantos años yo solo me interesaría por parte del estado tener una una visión de cómo evalúan ustedes el el tema de nueve años viviendo en las carpas con todo este proceso de de criminalización de ataques y bueno como como lo presentaba Victoria en su sensible intervención muchos de que han sido víctimas y pues incluso hasta fallecimientos entonces si este concepto de la reparación integral que implica precisamente todo el proceso de de leyes todo el proceso de la comisión de la verdad toda la recopilación de esta información a la hora de de traducirse a la atención que hoy por nueve años hay un grupo de víctimas que están haciendo este reclamo viviendo en carpas por más de nueve años entonces yo entiendo reconozco y realmente debo hacer ese señalamiento de la información que ha brindado la representación del estado que nos dice de un trabajo que nos dice de una de 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 una proyección de acciones pero que al escuchar a las víctimas a las organizaciones de sociedad civil nos encontramos que hoy sienten que precisamente esa demanda de justicia de reparación de 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 cumplimiento de las normas no se ha alcanzado y y lo que lo que se lo que se se demanda es precisamente eh que esta reparación que ya se preveía en una norma 2640 eh esta fue fue distorsionada y y no hay una satisfacción en materia de esta reparación un poco tener esa esa visión de parte de de ustedes y y como la sociedad civil que está en esta lucha eh considera que se debe eh trabajar para finalmente alcanzarla eso es todo comisionada presidenta gracias gracias comisionada esmeralda eh comisionado Hernández tiene alguna pregunta no realmente no no tengo preguntas presidenta pero quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a las representantes de la sociedad civil las víctimas de la dictadura que nos han hecho aquí eh su presentación de 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 una manera muy muy emotiva reclamando su reparación integral y saludo también a la representación del estado eh reitero la importancia del informe de la comisión de la verdad y más importante que se avance en una reparación integral pronta y expedita eso es todo por mi parte presidenta gracias eh gracias comisionado Hernández eh nos acompaña la secretaria ejecutiva de la comisión Tania Renault no sé Tania si quieres hacer alguna pregunta comentario gracias presidenta buenas tardes a todas las personas que nos acompañan solamente mostrar mi solidaridad eh para las personas eh peticionarias y eh mi mi mayor respeto por eh venir aquí por mostrar su su causa sus sentimientos eh les agradecemos muchísimo esa apertura y esa confianza gracias presidenta eh gracias secretaria eh también nos acompaña la secretaria adjunta de monitoreo María Claudia Pulido que también se se unió después pero no va a hacer uso de la palabra eh yo en el sentido de 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 las preguntas que hizo la la relatora país quería también eh reforzar alguna de esas preguntas junto con obviamente manifestar mi solidaridad con las víctimas de la dictadura y agradecer por su testimonio en el día de hoy pero tengo algunas preguntas que no me quedaron claras de algunas de las de las críticas que ha señalado la sociedad civil en relación a su vez con la con la información que nos ha proporcionado eh el estado que va en el mismo sentido la comisionada Flavia en primer lugar en relación con el tema la publicidad del informe de la comisión de verdad entiendo que hay un tema sobre el acceso a los archivos militares que se ha ido trabajando que es un tema que lamentablemente vemos a lo largo de la región que es el acceso a los archivos militares cuando se está trabajando en materia de memoria y verdad y justicia pero una de las críticas que entendí de parte de la representación de la sociedad civil es que el informe propiamente tal no ha sido compartido como corresponde con toda la sociedad boliviana y el tema de la publicidad de los informes de la comisión de verdad más allá de que existan testimonios que puedan ser reservados en protección a las víctimas pero el informe propiamente tal respecto de los hallazgos respecto de los patrones después de las responsabilidades generales del estado en materia de graves violaciones a los derechos humanos es muy importante su publicidad y compartirlo con la sociedad toda y me pareció entender que esa es una de las críticas que hay y quería tener mayor información sobre cómo ha sido ese proceso de compartir este informe con toda la sociedad boliviana porque es una garantía fundamental de no repetición que se sepa lo que ocurrió entonces no me quedó claro el tema de la publicidad también quiero preguntar entiendo que se han hecho muchos temas en relación a la reparación a las víctimas pero quiero entender si hay un plan integral de reparación a las víctimas un plan propiamente tal un plan institucional de reparación a las víctimas y cómo ha sido la participación de las víctimas en la elaboración de ese plan como también el subjecución un tema que también es fundamental desde la perspectiva de los estándares en la materia que no me quedó muy claro porque de alguna manera la información que nos da la sociedad civil es un poco diversa la información que nos ha dado el estado entonces quiero entender bien el tema cómo se ha hecho el tema de las reparaciones y es un plan integral que se ha trabajado junto con las víctimas tanto para elaborarlo como su ejecución comparto con la comisionada Flavia y también con la comisionada Esmeralda la importancia de investigar estas graves denuncias de las investigaciones criminales y ahí quisiera preguntarle al estado si hay medidas reforzadas para avanzar en las investigaciones criminales respecto a esta grave violación a los derechos humanos que han sido determinadas en el propio informe de la comisión de verdad una vez más el avance de las investigaciones criminales también está íntimamente relacionado con las garantías de no repetición y finalmente el estado nos informó sobre varias medidas que se han tomado en relación a la búsqueda de identificación de personas desaparecidas en el contexto de la dictadura pero ahí también quería saber si existe un mecanismo formal de búsqueda de identificación de personas desaparecidas que tampoco me quedó claro esas serían las preguntas de mi parte muchas gracias voy a a darle la palabra por 12 minutos a la representación de la sociedad civil y posteriormente 12 minutos al estado para que pueda darnos la información que hemos requerido muchas gracias con mucho respeto a cada una de ustedes mire yo soy parte como representante de la presidencia y fundadora de esta asamblea de derechos humanos conociendo a los que formaron o forman el documento que hicieron de la verdad de la comisión a esta asamblea a mi persona conociendo y siendo visitando a la señora Nila y a todos ellos en ese tiempo en las cárceles de Bolivia no ha sido para nada consultada mi persona de tal forma que en este momento he pedido al ministro de justicia que me manden ese informe y no lo han hecho y bueno que les voy a decir más que he acompañado a toda esa gente luchadora y víctimas de ese momento y a mi persona y a esta asamblea como fundadora y como antes no me han dado la oportunidad de hablar yo lamento yo lamento que Nila y a alguna contestación que pueda decir los representantes de la CIDH que la forma que han recuperado al gobierno ha sido dándoles en estos 15 años del nuevo estado premios con participación en esos momentos y además porque yo he hablado con la Nila cuando los argentinos la proclamaron como parte y siendo conociendo a su compañero que es desaparecido bueno aunque le recuperaron rutilo a la familia Artés y a tanta gente que yo he vivido y que soy testigo a mí no me han querido ni dar la oportunidad de hablar yo por eso respeto mucho señora Yanet del estado boliviano de este estado plurinacional eres muy joven no sé si me conoces pero yo te invito a que vengas que en la asamblea estoy con toda esa documentación y mi testigo a mis 82 años soy testigo presencial de esa terrible década como también podría decirle testigo presencial de lo que está pasando ahora en estos 15 años muchas gracias saludos a todos los comisionados y también a mis compañeros soy Carmen Murillo del movimiento de mujeres libertad como miembro de esta organización quiero hablar primero de la represión a las mujeres en las dictaduras fue especialmente brutal lo he visto y lo he vivido nuestra vida estaba en manos del torturador en todo sentido los golpes de la tortura causaban lesiones en el rostro los dientes heridas en brazos piernas e incluso abortos y heridas en el alma por sentir que ya no eres dueña de tu cuerpo ni de tu ser y no sabes si saldrás viva o muerta de cada sesión practicaban la violencia sexual como presión en los interrogatorios hubo violaciones seguidas de infecciones de todo tipo durante el encierro perdimos además de la libertad a nuestra familia muchas tuvieron problemas con los hijos con los padres con el esposo con su fuente de trabajo y consecuentemente con su economía el encierro y la tensión nerviosa causaron alteraciones en la salud algunas tuvimos desde entonces una regla irregular y secuelas que marcaría el resto de nuestras vidas socialmente era terrible no podía ser que una mujer haya estado en la cárcel ¿qué le pasó? esa mujer debe ser mala mejor no te metas con ella hay exclusión de tu círculo social inmediato cuando se sale de la cárcel cuesta integrarse nuevamente y retomar actividades muchas ocultaban como un gran secreto aún frente a sus maridos o hijos y peor en las fuentes de trabajo otras quedaron viudas desamparadas por el asesinato del esposo hijas sin padres madres sin hijos que en el futuro las puedan asistir ver el libro libres testimonio de mujeres en la segunda parte sobre la revictimización la defensoría del pueblo parcializada con el régimen tampoco hizo gestiones eficientes frente al estado no sabemos a quién acudir a quién quejarnos es muy lamentable que sólo se actúe por el cálculo político y los intereses del partido de gobierno ya que en lugar de tener garantías de no repetición tenemos lecciones de impunidad lo mismo en el gobierno de morales añes o arce otro problema con el que nos enfrentamos es la tremenda inestabilidad en las autoridades del estado cambian con tanta frecuencia que sólo alcanza su tiempo para informarse apenas de nuestro caso y ya no les queda tiempo para la solución y debemos empezar de nuevo así el encargado de derechos fundamentales en este gobierno ya fue tres veces cambiado para corroborar estas afirmaciones y para encontrar solución a nuestro problema solicitamos que se pueda concretar lo más pronto posible la visita in loco de los comisionados gracias muchas gracias Carmen distinguida presidenta voy a intervenir voy a intervenir respondiendo de manera concreta algunas preguntas formuladas por los comisionados y de ahí le daré la palabra a la señora Vicky también representante de las víctimas en relación al punto específico sobre el acceso a la información es importante mencionar que si bien el ministerio de justicia anunció un proyecto para la asamblea legislativa de acceso a la información hasta el momento todo esto se ha paralizado Bolivia es uno de los pocos países en la región si no es el único en no tener una ley de acceso a la información únicamente tenemos un decreto supremo que lamentablemente es vulnerado constantemente esto provoca incluso que haya sido casi imposible recuperar la información guardada por los militares sobre la dictadura en realidad la única ley que nos permitía acceder a esta información justamente era la ley de la comisión de la verdad es decir que la única instancia de tener y conseguir esta información de parte de los hechos de la dictadura por parte de los militares era la comisión de la verdad y lamentamos mucho que en esta intervención del estado justamente mencionen que esto no haya podido ocurrir y que en realidad debería ser otra instancia posterior que debería acceder a esta información siendo la comisión de la verdad la única por ley que podía realizar estas gestiones en realidad en relación a la publicidad del informe ha sido nula la publicidad lamentablemente únicamente se realizó a través de un evento con la presencia del presidente Luis Arce los once tomos están guardados en la vicepresidencia hay un resumen de más o menos ochenta páginas accesible únicamente en formato físico no hubo publicidad nadie sabe del informe y no hay una política para difundir el contenido de manera didáctica sobre en relación al plan de reparación la señora Vicky evidentemente va a ampliar un poco más pero yo quería quisiera tomar en cuenta algunos temas pendientes en relación a la reparación de las víctimas es importante también tomar en cuenta que existen denuncias pendientes por las organizaciones de víctimas de la dictadura ante la comisión interamericana de derechos humanos por ejemplo la organización UNEXPB tiene una petición ante la comisión presentada en 2014 en etapa de admisibilidad otro punto que considero necesario y que es importante tocarlo ahora es en relación a las instancias gubernamentales conformadas para la investigación de desaparecidos las mismas que se encuentran inactivas prácticamente no existe y tampoco existe una voluntad política para reforzar la búsqueda de los desaparecidos evidentemente hay iniciativas decretos instancias que se han creado en su momento pero hasta el momento están inactivas y si se crean alguna instancia tal como lo menciona la representante del estado absolutamente nadie lo conocemos nadie la conoce y en esta audiencia las víctimas nos acabamos de enterar los planes nacionales de acción de derechos humanos en relación a la desaparición forzada fueron completamente nulos no se han hecho los esfuerzos necesarios y es más aún existen pendientes muchos casos relacionados con desaparición forzada podemos mencionar el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz defensor de derechos humanos y de los recursos naturales en Bolivia el caso de Pedro González Silvetti García y Enrique Joaquín Lucas Loez quienes fueron asesinados en Cochabamba en el contexto de la operación Cóndor a pesar de haber acudido a instancias nacionales como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público sus familias siguen sin obtener una justa reparación integral y esclarecimiento sobre la muerte y la ubicación de sus restos una responsabilidad que debe cumplir el estado boliviano nuestro país ha sido víctima durante muchas décadas de una pandemia de impunidad señora presidenta la misma que ha facilitado en reiteradas ocasiones escenarios perfectos para la comisión de graves vulneraciones a los derechos humanos en esta forma que las persecuciones políticas los asesinatos y las masacres en Bolivia son permanentes y constantes sin importar el gobierno de turno siendo estos hechos parte de un círculo de impunidad que data desde la época de la dictadura por esa razón a pesar de que existe un diálogo con el Ministerio de Justicia el mismo que lo tuvimos más de 20 ocasiones con distintas autoridades que no han llegado absolutamente nada solicitamos a la CIDHQ en base al compromiso asumido con el Estado boliviano empiece con los preparativos para su visita in loco y pueda incluso establecer una fecha para este año con el objeto de verificar el cumplimiento de esta negociación que estamos teniendo con el Ministerio de Justicia además de investigar todas las violaciones a derechos humanos acontecidas durante la última década ahora permítame señora presidenta ceder la palabra le recuerdo que les queda dos minutos gracias doctora solamente para agradecerles y recordar a la señora Esmeralda que el 12 de febrero de 2019 nos visitaron en la ciudad de SUG ella estuvo allá conversamos con la compañera y presentamos también una carta dirigida a ustedes haciendo nuestro reclamo enseñando las fotografías de las agresiones que sufrimos y quiero hacer énfasis en decir que también nos acompañe en este momento un compañero luchador compañero Núrez Rengifo que tiene la demanda ante ustedes desde el 13 de junio de 2006 y no hay resultado ustedes son el máximo tribunal al que podemos acudir reclamando justicia derecho a la verdad a la justicia a la separación y a las garantías de no repetición no existe acceso a la información porque todo se cierra todo se secuestra y nos cuesta llegar a aquello también decir que la comisión de la verdad ha hecho un gran daño a las víctimas ha entregado nuestros expedientes de las seis mil y más compañeros a la biblioteca donde están archivados la señora Eva Copa que hoy es alcaldesa del alto era presidenta del estado perdón de la de la de la de la asamblea legislativa de la cámara de senadores ella después de que el señor Edgar Ramírez presidente alterno de la comisión entregó nuestros expedientes lo entregó al archivo de la asamblea legislativa donde hasta ahora está esos expedientes los hemos construido cada uno de nosotros con nuestros propios recursos y nuestras pruebas ahora no sabemos en qué estado están hemos pedido que devuelvan esos expedientes al ministerio de justicia donde estaba bajo custodia entonces compañeros y compañeras distinguidas autoridades haga hacemos énfasis la sociedad civil representada por nosotros los sobrevivientes de las dictaduras son tantos años desde 1964 el primer golpe de estado del general René Barrientos Ortuño hasta el 10 de octubre de 1982 el último golpe de estado del general Luis García Mesa son 18 años de dictadura que no se quiere investigar y se quiere cumplir con un manto de impunidad pero esto no es de ahora es desde hace muchos años por eso persistimos en nuestra lucha los nueve años en las carpas y los compañeros que nos acompañan acá de Sucre y de otros distritos que han llegado ustedes los ven todos somos personas de la tercera edad ahora pero cuando fuimos jóvenes casi entregamos la vida y otros sí las entregaron la vida por defender la democracia y vivir en Bolivia en libertad con justicia pero eso no ocurre compañeras por eso pedimos por favor con mucho énfasis a ustedes que se haga una visita in loco a nuestro país para que constaten in situ cómo estamos sobreviviendo tantos años pidiendo justicia pidiendo justicia y no ocurre nada existen diálogos evidentemente pero que son la tengo que ya está sobre el tiempo un minuto perdón la tengo que interrumpir para que cierre perdón voy a estar en el tiempo ok muchas gracias le voy a dar ahora la palabra a la representación del estado muchísimas gracias señora presidenta son muchos los temas y puntos que nos han expuesto y nos han hecho consultas de manera general debemos debemos decir y bueno tal como lo han reconocido las organizaciones civiles el diálogo que se está llevando a cabo con el ministerio de justicia es el que va de venir en nuevas políticas para poder llegar a las reparaciones integrales y a enfocar de otra manera por parte del estado para poder llegar a soluciones con este grupo asimismo con relación a la ley de acceso a la información si bien no existe una ley como establece o como dice el señor Franco Alvaracín efectivamente la constitución política del estado ya en su artículo 21 numeral 6 establece como un derecho fundamental el acceso a la información las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos a acceder a la información interpretarla analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva este reconocimiento constitucional no amerita mayor reglamentación ya que es un derecho que debe ser ejercido por todos los bolivianos por otra parte el trabajo interinstitucional que hoy han tomado conocimiento es precisamente a raíz de todos estos movimientos nuevos que se está desarrollando por parte del estado boliviano a partir de la asignación de la asunción al poder del presidente Luis Arce Catacora con relación a la reparación integral que ya les comenté y las medidas reforzadas para investigar los crímenes también mande la mano con las reuniones que se están teniendo para poder determinar las acciones y los mecanismos que vayamos a implementar como gobierno para poder dar lugar a las investigaciones asimismo con relación a la publicidad sobre los documentos de la comisión de la verdad de pronto están en la biblioteca de la asamblea legislativa donde uno puede ingresar y solicitar ese es el mecanismo que normalmente ocurre en la biblioteca sin embargo como ya se había anunciado anteriormente la procuraduría general del estado ya presentó un proyecto que está para aprobación para poder sistematizar en base a un sistema informático y poderlo colgar en la web para que pueda ser accesible a la población en general a los investigadores gente que trabaja en justicia y abogados y público en general entonces esperemos que este proyecto se nos se nos apruebe y podamos hacerlo de manera muy ágil y podamos ya mostrar resultados ante la comisión interamericana para poder publicitar de manera correcta los resultados de la comisión de la verdad para poder responder puntualmente los temas las consultas realizadas y las recomendaciones voy a ceder la palabra a la doctora Fajardo sin antes decir y comunicar que con relación a la visita in loco no depende de esta instancia del estado este debe seguir su trámite correspondiente existen procedimientos que hay que cumplirlos y obviamente todo es a través del ministerio de relaciones exteriores paso la palabra a la doctora Fajardo para que podamos complementar la información del estado muchas gracias un saludo a todas las comisionadas y comisionado y también a los representantes de las organizaciones de manera muy breve me voy a referir a algunas consultas que hicieron las autoridades de la comisión interamericana en específico sobre la desclasificación de archivos tenemos como bien se dijo en la exposición el artículo 7 de la ley de creación de la comisión de la verdad señalaba esta posibilidad de desclasificar los archivos de acuerdo al informe final de la comisión se pudo haber ingresado al archivo del departamento segundo de inteligencia del ejército y también un equipo de investigadores a cargo de este trabajo ha podido recoger información valiosa que para el estado incluso podría ser considerado como un modus la identificación del modus operandi de la dictadura por ejemplo se cuenta con la lista de víctimas y de represores y con ellos se ha podido reconstituir este modus operandi además debemos destacar que se ha podido ingresar a los archivos del ministerio de defensa y del ministerio de relaciones exteriores también podemos señalar que el funcionamiento del sistema de agentes se ha podido ingresar a este sistema toda esa información se encuentra en el informe final de la comisión de la verdad que como bien dijo la doctora Bustillo se encuentra en el archivo de la asamblea legislativa y a la cual cualquier ciudadano o ciudadana puede acceder como procuraduría también como decíamos se ha desarrollado un proyecto para su digitalización si sabemos y somos conscientes de que la desclasificación de archivos es una actividad bastante compleja y que no solamente ha sido aquí en Bolivia sino en todos los países latinoamericanos donde se ha desarrollado el plan Cóndor respecto también al acceso a la información es igual importante señalar que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene una amplia política de acceso a la información pública que incluso tenemos un viceministerio de transparencia se ejecutan rendiciones de cuenta públicas iniciales finales existe normativa de vanguardia en ese tema y también es importante aquí señalar como decía el señor abogado de los representantes que también se cuenta con una propuesta normativa elaborada por el viceministerio de transparencia por otra parte respecto a los procesos penales que se tienen la comisión de la verdad en su informe ha citado de forma clara como recomendación con nombres apellidos y los estados de procesamiento recomendaciones para dar un seguimiento a estos procesos en virtud de ello también a partir de las reuniones interinstitucionales que se han citado en la exposición del estado el ministerio de justicia a partir del trabajo desarrollado por el cepret ha dado impulso procesal mediante su apersonamiento en algunos casos como el de félix melgarantelo marcelo quiroga santa cruz jose luis ipsempeña y jose luis trujillo orosa ello porque hay un reconocimiento de que falta el impulso procesal necesario para que estos procesos continúen o finalicen en ese en ese en esta instancia a partir del cepret se está desarrollando este trabajo que esperemos tenga ya un resultado más efectivo por otra parte señalar en cuanto a la consulta y reconocimiento también a la comisionada esmeralda respecto a la evaluación del estado sobre los nueve años de la de las carpas el estado ha respetado este esta esta actividad que han tenido las organizaciones en todo momento es importante dar a conocer dos dos temas que tienen cierta complejidad a los comisionados el primero que como bien se señaló en el informe que ha podido brindar el ministerio de justicia y como también han reconocido los representantes se ha establecido un diálogo con las víctimas pero tiene su grado de complejidad ¿por qué? porque no todas tienen la misma asesinado a nuestro presidente y no hay investigación perdón puede está haciendo uso el estado de su palabra pueden cerrar muchas gracias siga siga nomás gracias como les comentaba tiene su grado de complejidad que es necesario que las comisionadas y los comisionados conozcan ¿no? porque el ministerio nos ha citado que este diálogo ha podido identificar a tres grupos de víctimas con diferentes demandas uno de esos son justamente los que están de manera simbólica también en las carpas que están situadas al frente del ministerio de justicia pero existen otras también que piden por ejemplo las personas que sí fueron calificadas como víctimas pero que exigen una reparación integral pero que sí han sido beneficiarias otro grupo de personas que han calificado después del proceso de revisión de la ley 2640 pero que exigen un nuevo proceso de calificación y finalmente las que no se presentaron oportunamente con su solicitud de calificación y piden una reapertura de calificación entonces estos tres grupos tienen su grado de complejidad como las mismas organizaciones representantes de víctimas lo conocen y es por eso que este diálogo y estas reuniones que se están sosteniendo tienen también su tiempo su demora y obviamente la apertura de las instituciones otro de los factores que consideramos necesario que se tome en cuenta sobre todo en cuanto a la información del informe de la comisión de la verdad es el quebrantamiento que ha sufrido el estado plurinacional a partir del gobierno inconstitucional del 2019 y que se ha podido restituir a partir de las elecciones el año 2020 y obviamente con nuestro nuevo presidente es que esto el acceso a la información que se pueda contar del informe final de la comisión de la verdad está siendo restituido por eso se comentaba el mecanismo de las reuniones le pido por favor a la representación de la sociedad civil que guarde silencio no interrumpa por favor gracias en cuanto a eso del tiempo que nos ha permitido que ahora con el restablecimiento de la democracia se va a poder permitir continuar esta información para lograr el seguimiento en cuanto a la reparación integral tal vez un poco reiterarles que la comisión de la verdad ha recomendado al estado el diseño de una política integral de satisfacciones y reparaciones y que es a partir de la resolución ministerial 44 del 22 de abril del 2021 a cargo del ministerio de justicia y transparencia institucional que se está haciendo este seguimiento de recomendaciones aquí cabe señalar que las recomendaciones del informe de la comisión de la verdad tienen 100 100 acápites al menos que derivan en sugerencias concretas de actuación y 50 recomendaciones generales y 19 específicas a la fecha el ministerio nos ha señalado que está en ese proceso de identificación de poder desarrollar a qué institución competente y cuáles de acuerdo a las competencias y al marco que tienen de atribuciones le corresponde esa atribución finalmente señalarles que todo el desarrollo del trabajo que ha desarrollado la comisión de la verdad se encuentra bajo los principios y parámetros que la misma comisión interamericana de derechos humanos ha establecido en su documento derecho a la verdad en las Américas todos los principios respecto a la conformación a los estándares mínimos que tiene la ley y también al seguimiento que se está desarrollando se ha hecho en base a estos estándares muchas gracias muchas gracias ya con esto vamos a ir finalizando antes de cerrar quería preguntarle no sé si la comisión Apio Besant como relatora de Bolivia quiere agregar algo ¿no? bien bueno en primer lugar muchas gracias tanto a la representación de la sociedad civil como a la representación del Estado por toda la información que nos han dado yo quisiera reiterar algunos temas que me parecen muy importantes el primero es respecto a la publicación del informe cuando uno de los estándares a los cuales se refirió precisamente la representación del Estado respecto de las comisiones de la verdad es su publicidad y cuando hablamos de publicidad no nos referimos a que el acceso esté disponible para cualquier persona sino que toda la sociedad pueda conocer los resultados de la comisión de la verdad toda la sociedad ¿cierto? pueda conocer cuáles fueron estos patrones de violación a los derechos humanos precisamente porque la garantía de no repetición es que la sociedad toda pueda saber y no le corresponde a la sociedad tener que ir a buscar esa información sino que al Estado brindarle esa información a toda la sociedad entonces yo entiendo que está el informe para el acceso de todas las personas pero lo que le quiero insistir al Estado es tomar medidas para que todas las personas en cualquier parte del territorio de Bolivia pueda tener esa información y eso hay que tomar medidas activas al respecto y es muy importante es muy importante como garantía de no repetición que toda la sociedad boliviana sepa lo ocurrido más allá insisto de la decisión que se haya tomado respecto de testimonios individuales y su reserva estamos hablando de los hallazgos y de los patrones que ha determinado la Comisión de la Verdad y que la sociedad toda y todos los agentes del Estado también conozcan y se capaciten porque es muy importante para la cantidad de no repetición quiero insistir en ese tema y ahí me parece que hay que ser mucho más activos de parte del Estado en segundo lugar respecto a la participación de las víctimas que es otro estándar fundamental cuando estamos hablando de memoria de verdad y justicia tanto en relación con las garantías de no repetición con las reparaciones y aquí bueno la representante del Estado habló del tema del diálogo cuando hablamos de participación de las víctimas yo entiendo hay todo tipo las víctimas son muchas y las víctimas tienen distintas demandas pero el Estado tiene la obligación de abrir espacios de participación para todas las víctimas independientemente de su visión política independientemente de las demandas las diversas demandas las víctimas no son uniformes y sus demandas no son uniformes lo importante es que el Estado abra esos espacios de diálogo y por lo menos como relatorio de memoria y verdad y justicia lo que hoy he escuchado es que al menos hay un conjunto de víctimas que está presente aquí probablemente hay otras que no pero si hay un conjunto de víctimas que no está contenta como se ha llevado a cabo este proceso que no se sienten escuchadas y mi llamado es a escuchar a todas las víctimas independientemente de sus demandas y sus visiones sobre cuáles han sido los procesos políticos en Bolivia en los últimos años pero son todas víctimas de la dictadura y todas deben ser escuchadas y por lo tanto quiero reiterar en esa importancia y tomar lo que dijo la representación del Estado del diálogo y ese diálogo tiene que ser con todas y todos no pueden haber excluidos menos cuando se trata de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos sobre las reparaciones me alegra mucho escuchar que se está trabajando en un plan integral de reparación a las víctimas sin llamado entendiendo la cantidad de demandas que puede tener el Estado boliviano entendiendo el actual contexto de la pandemia son víctimas de la dictadura han pasado muchos años las víctimas van envejeciendo y por lo tanto los procesos y los tiempos del Estado no son los mismos que las de las víctimas y el llamado ahí también es atender que es lo que pasa en muchos países que las víctimas empiezan a morir por edad y nunca logran sus demandas de memoria y verdad y justicia entonces también hay un llamado entendiendo los tiempos entendiendo el actual contexto de la pandemia pero sí pedir también los mayores esfuerzos en apurar ese plan al cual se refirió la representación del Estado sobre algunas peticiones que han indicado la representación de la sociedad civil hemos tomado notas de las peticiones que ustedes han indicado el equipo de la Secretaría Adjunta del Sistema de Peticiones y Casos también está presente acá y estoy segura que luego con la relatora país irán a ver ese tema las peticiones que han mencionado y finalmente sobre la Visiting Loco aclarar que la Visiting Loco en su momento sí fue acordada con el Estado boliviano pero se ha pospuesto por la pandemia y ese es un tema que lamentablemente ninguno de nosotras ni nosotros manejamos esperamos que con el acceso a las vacunas que está siendo cada vez más universal podamos hacer esa Visiting Loco pero eso va a depender no solo del deber que tiene la Comisión de cuidar la salud de los comisionados comisionados y del equipo de la Secretaría Ejecutiva sino que también de cuidar la salud de las personas con quienes estaremos en Bolivia en la Visiting Loco y ese ha sido el tema al final del día que hay que resguardar y por lo tanto es imposible decirles cuál es la fecha pero sí ya hay un acuerdo hacer esa Visiting Loco cuando las condiciones sanitarias se den quería señalarles eso para ir terminando bien bueno muchas gracias a todas y todos por esta audiencia muchas gracias a las víctimas y a la representación de la sociedad civil a su representante el señor Alvarracín muchas gracias por darle la voz a las víctimas y también saludo al Estado por toda la información que nos ha dado y vamos a continuar dando seguimiento a esta situación obviamente como siempre la Comisión Interamericana está a disposición tanto del Estado como de las organizaciones de la sociedad civil para apoyar en materia de cooperación técnica para apoyar en el acercamiento con las partes está la relatora país aquí presente yo como relatora en memoria de verdad y justicia y los demás comisionados y comisionadas muchas gracias a todos y pues hemos dado término a esta audiencia que les vaya muy bien gracias muchas gracias saludos muchas gracias saludos un saludo